¿A que no saben que llego en el correo? ¿Mis revistas de fenómenos paranormales? No. Veamos. En septiembre de 2021, la revista Information Development publicó el número especial sobre iniciativas de alfabetización informacional y digital, sobre el cual tuve la responsabilidad de ser su editor. ¿Qué es eso de alfabetización informática? Alfabetización informacional suele abreviarse como ALFIN. En otro video, defino el término, por medio del texto introductorio de la editorial que preparé y que aparece al inicio de este número especial. En este número, proporcionamos una buena muestra de la investigación y práctica de la alfabetización informacional y digital en diferentes contextos. Como tal, hacemos un recorrido por iniciativas para la formación de bibliotecarios y estudiantes, para luego pasar a demostrar cómo ALFIN va más allá de estos contextos tradicionales y su desarrollo puede apoyar a grupos desfavorecidos, incluso a agricultores y a ciudadanos en general. En este número, integrado por 15 artículos científicos, hacemos este recorrido que parte de la revisión y evaluación de las habilidades digitales de los bibliotecarios, para luego ver ejemplos de cómo evaluar y desarrollar las habilidades de estudiantes de secundaria y universitarios en cuanto a sus típicas competencias informacionales para la resolución de problemas, para el desarrollo financiero, para cuidar de su salud, para evaluar sus hábitos de lectura, mientras también reflexionamos sobre cómo reconocer y contrarrestar las limitaciones de infraestructura tecnológica y cómo los estudiantes han enfrentado la educación a distancia durante la pandemia. Finalmente, tenemos los casos en los que los autores nos presentan los desafíos de la información y la alfabetización digital para ayudar a las personas que usan dispositivos móviles para acceder a soluciones de salud, para mejorar el acceso y uso de la información para los agricultores, para que los ciudadanos puedan organizarse en comunidades digitales, así como para responder a los desastres naturales y otras crisis. Todos los artículos presentan ideas e instrumentos muy interesantes que pueden ser útiles para otros profesionales e investigadores. A continuación presento, de manera breve, cada uno de los 15 artículos. Número 1 Los autores buscaron determinar las habilidades tecnológicas de los bibliotecarios en cuanto a su capacidad para utilizar software de videoconferencia, así como herramientas de la web 2.0, programas de presentaciones, dispositivos móviles, navegadores, redes y nuevas tecnologías en general. Tal exploración es muy importante en el contexto de la pandemia del COVID-19, que convirtió a los seminarios web de opciones interesantes y complementarias en una tecnología obligatoria para mantenernos activos, para aprender, enseñar y participar en cualquier actividad profesional. Los autores encuestaron miembros de la plataforma de la Asociación de Bibliotecas de Nigeria. Sus hallazgos incluyeron que las habilidades de los bibliotecarios eran relativamente altas. En su mayoría usaban teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Las plataformas más comunes fueron Zoom y YouTube. Además, los principales beneficios percibidos de emplear seminarios web incluyeron la reducción de los riesgos asociados con los viajes, el fácil intercambio de información, el registro simple y la conveniencia. Sin embargo, los mayores desafíos se relacionaron con la mala conectividad a Internet, los altos costos de los paquetes de datos para dispositivos móviles y un inestable suministro de energía. Número 2 En esta investigación se encuestaron a bibliotecarios de 21 bibliotecas universitarias públicas y privadas, quienes generalmente autofinancian el desarrollo de sus habilidades, dada la falta de políticas institucionales para capacitar al personal. Las mayores oportunidades para desarrollar habilidades tecnológicas tenían que ver con la gestión de bases de datos, aplicaciones web, herramientas de videoconferencia, diseño de sitios web y comunicaciones digitales. La mayoría de estas plataformas pueden ser muy útiles para ofrecer servicios y conectarse con los usuarios de la biblioteca, por lo que los autores afirman que su desempeño laboral y la prestación de servicios podrían mejorar si obtienen una mayor competencia en el uso de estas tecnologías. Número 3 Los siguientes ocho artículos presentan investigaciones realizadas con estudiantes. El primero reporta un estudio internacional y comparativo con participantes de tres países de habla hispana, España, Colombia y Ecuador, donde adaptaron y aplicaron una prueba en línea que permite evaluar las habilidades informativas para la resolución de problemas relacionadas con la definición de la pregunta de investigación, la planificación de estrategias de búsqueda, la localización de fuentes y la selección, el procesamiento, organización y presentación de la información. Los autores demostraron que la prueba presenta una buena confiabilidad estadística y una adecuada consistencia interna para lo que busca evaluar. Número 4 Los autores centran nuestra atención en la alfabetización en información financiera, o FIL. Aplicaron un cuestionario a estudiantes pakistaníes matriculados en programas universitarios no relacionados con las finanzas. Sus resultados demostraron un nivel intermedio de FIL y los estudiantes que obtuvieron mejores puntajes fueron hombres, graduados, mayores de 26 años, matriculados en universidades privadas, quienes viven en residencias estudiantiles y que mostraron un rendimiento académico superior. Algunos elementos que les favorecieron a desarrollar FIL fueron seguir consejos familiares, estudiar cursos de finanzas y tener una cuenta bancaria. Los autores recomendaron sensibilizar sobre estos temas a todos los estudiantes de educación superior. Número 5 Este artículo exploró los hábitos lectores de los estudiantes de la llamada generación Z a partir del entendimiento de que las tecnologías pueden afectar las buenas habilidades lectoras, lo que, a su vez, influye en el rendimiento académico. Los autores encuestaron estudiantes de dos escuelas secundarias y sus hallazgos incluyeron que leen textos tanto en inglés como en urdu. Prefieren no leer en biblioteca y sus conocimientos de los servicios y recursos bibliotecarios son bajos. En su mayoría leen con fines académicos o de ocio durante dos horas al día. Pero quienes leen en pantallas también lo hacen con mayor frecuencia. Prefieren la lectura digital por motivos de portabilidad y porque pueden personalizar las fuentes a su gusto, aunque reconocieron que hay problemas de salud, distracciones y mayores costos involucrados en la lectura electrónica. Curiosamente, los estudiantes dijeron preferir tener sus propias copias impresas de los libros porque les gusta anotarlos, algo que no pueden y no deben hacer en los libros prestados. Número 6 Los autores evaluaron el estado de la infraestructura tecnológica disponible para estudiantes de secundaria, específicamente como un habilitador para acceder a información educativa. Recolectaron datos de estudiantes y profesores de cuatro escuelas secundarias ubicadas en una provincia con condiciones económicas bajas. Los resultados revelaron que los estudiantes carecen de acceso a computadoras personales, teléfonos inteligentes o conexión a internet, aunque algunos estudiantes se las arreglan con hardware que es propiedad de las escuelas, de las bibliotecas o de sus padres. Los docentes informaron que no existían programas formales de capacitación en alfabetización informacional o digital para capacitar a los estudiantes en el acceso a la información educativa y, por lo tanto, generalmente no tenían el hábito de usar la biblioteca escolar. Los autores desean llamar la atención del gobierno y los funcionarios escolares para que proporcionen infraestructuras tecnológicas adecuadas a la escuela, así como iniciativas de alfabetización informacional para garantizar y mejorar el acceso a la información. Número 7 El nivel de alfabetización en información de salud de un individuo y su alfabetización informacional determinan su capacidad para obtener información de salud válida y útil. Este estudio se realizó con el objetivo de estudiar el comportamiento de la información de salud de los estudiantes egipcios de ciencias de la información durante la pandemia. Los estudiantes obtuvieron información de salud de sitios web oficiales de salud, redes sociales, así como de sus familiares y amigos. Los estudiantes mostraron habilidades adecuadas, ya que sabían evaluar la credibilidad de la información porque es parte de su educación universitaria en su especialidad. Número 8 Los autores encuestaron estudiantes de una facultad marítima en una universidad estatal turca. Sus hallazgos incluyeron que los estudiantes usaron estrategias de búsqueda avanzada, por ejemplo, buscar en diferentes fuentes, recuperar contenido consistente y organizar la información. Y su uso de estrategias de búsqueda avanzada estuvo influenciado principalmente por su nivel de alfabetización digital. Número 9 Los autores exploraron el acceso de los estudiantes y profesores de secundaria a las tecnologías de la información, comparándolo entre diferentes regiones de Turquía, mediante el análisis de informes del Ministerio de Educación, el Instituto de Estadística de Turquía y del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Este es el famoso examen ISA. Los hallazgos incluyeron que menos del 70% de los estudiantes tenían conexión a Internet, una computadora en casa e Internet en sus aulas, pero el 38% usaba un dispositivo digital para leer. En cuanto a los docentes, el 77% no tenía formación relacionada con las tecnologías antes de la pandemia. Al igual que sus colegas de Sudáfrica, los autores desean llamar la atención de las autoridades educativas para mejorar la infraestructura tecnológica y las habilidades digitales de estudiantes y docentes, especialmente en regiones desfavorecidas. Número 10 Los autores entrevistaron estudiantes de una universidad de Indonesia sobre sus experiencias de alfabetización informacional y digital durante el confinamiento por la pandemia. Los datos se clasificaron en cuatro categorías. Comprensión del aprendizaje a distancia, alfabetización de plataformas, estrategias de aprendizaje y recursos de aprendizaje. La alfabetización digital fue básica para que los estudiantes se adaptaran rápidamente a la plataforma de aprendizaje a distancia, pero su alfabetización informacional y su comportamiento informativo podrían haber limitado su compromiso con los contenidos de sus clases y sus profesores. Los siguientes cinco artículos tratan sobre experiencias que acercaron la información y la alfabetización digital a la sociedad, incluidos los grupos marginados, los agricultores y la comunidad en general. Número 11 El autor analizó datos de un estudio etnográfico que empleó observaciones, entrevistas y grupos focales entre 2012 y 2016 sobre las prácticas de búsqueda de información de salud de los grupos marginados en Sierra Leona y se ocupó específicamente de la implementación de teléfonos móviles para ecosistemas de salud móvil formales e informales. Tal integración facilita oportunidades para buscar atención médica, pero varios desafíos dificultan su efectividad, como la conectividad deficiente, altos costos, bajas habilidades de alfabetización digital y la falta de regulaciones. Sin embargo, estas soluciones permitieron buscar las opciones de atención médica disponibles, además fueron vistas como esenciales para la comunicación y les permitieron tomar decisiones. Número 12 Los autores encuestaron a agricultores para preguntarles sobre el uso que hacían de los teléfonos móviles, los tipos de información que recuperaron y el uso que hacían de los servicios de asesoramiento móvil relacionados con las características de la información que ofrecen. La información que más necesitaban y buscaban los agricultores estaba relacionada con las mejores prácticas agrícolas, con el clima, las variedades de semillas y el tratamiento y gestión del agua. Los resultados indicaron que el 47% de los agricultores tenían un bajo nivel de alfabetización informacional, aunque el 71% estaban interesados en utilizar servicios agrícolas móviles y el 60% adoptó la información que recibió. Además, una alta alfabetización informacional estuvo determinada por las características de los agricultores, como su alfabetismo, es decir, habilidades de lectoescritura, su nivel educativo y por un mayor tamaño y diversidad en sus propias fincas. Número 13 Continuando con la alfabetización informacional de los agricultores, nos trasladamos a Pakistán, donde los autores entrevistaron a agricultores de cítricos y les preguntaron sobre la información que necesitan para las actividades agrícolas. La información más importante incluía preparación y manejo de la tierra, riego, variedades de cítricos, cosecha, control de plagas y aplicación de fertilizantes y agroquímicos, sobre finanzas y compradores, políticas gubernamentales y sobre el clima en general. Los agricultores generalmente confiaban en sus experiencias y en sus compañeros para obtener la información necesaria, pero, curiosamente, rara vez usaban teléfonos móviles e información en línea. Al igual que en el artículo anterior, el tamaño de la finca y la educación fueron elementos que caracterizaron a los agricultores que tenían mejor alfabetización informacional, pero los principales problemas que afectaron la recuperación de información incluyeron la falta de acceso oportuno, de conocimiento sobre dónde obtener la información que necesitan, las malas condiciones económicas, los bajos niveles educativos, el analfabetismo y las barreras del idioma. Este tipo de estudios sobre las condiciones de los agricultores, su información y alfabetización digital, así como su éxito en la recuperación de la información, son relevantes para diseñar acciones que mejoren su uso de la información y las tecnologías para que puedan buscar de manera más proactiva la mejor información que necesitan para tener mayor éxito en sus actividades. También esto señala un área de oportunidad para bibliotecas y bibliotecarios, ya que estos estudios pueden ser útiles para diseñar servicios de información sólidos que satisfagan sus necesidades de información muy particulares, especialmente para encontrar formas de apoyar a los agricultores. Número 14 Los autores encuestaron usuarios de un servicio de salud móvil en China, encontrando que la calidad de la información percibida y la atención plena afectó positivamente el uso del servicio y la calidad de la información ayudó a establecer la atención plena, o su mindfulness, que también se vio influenciada positivamente por los otros pacientes y las recomendaciones médicas. Sin embargo, estos efectos sobre la atención plena dependen del nivel de alfabetización en salud percibido por los individuos y las recomendaciones médicas son vitales para aumentar la atención plena, particularmente entre las personas con baja alfabetización. Aquí vemos un ejemplo de una interrelación clásica entre las variables nivel de alfabetización informacional, necesidades de información y percepción de la utilidad de las actividades de alfabetización y de la información en general, que es muy común entre estudiantes, ya que al inicio de sus estudios, su percepción de utilidad es escasa o nula, hasta que empiezan a reconocer sus necesidades de información. Número 15 Este artículo cierra este número especial. Aquí los autores utilizaron un enfoque etnográfico virtual para analizar las actividades de Humanity Road, una organización benéfica de respuesta a desastres que no tiene fines de lucro y que se sostiene gracias al trabajo de voluntarios a nivel internacional. Los autores brindaron descripciones detalladas sobre el software utilizado por los voluntarios, cómo lo usaron y los desafíos que enfrentaron. Por ejemplo, Google Docs fue usado para escribir informes de situación de manera colaborativa. Skype se empleó para monitorear, coordinar, comunicar y capacitar, mientras que Twitter les permitió compartir informes de situación e información sobre seguridad pública. Mientras tanto, las herramientas de traducción permitieron que los voluntarios pudieran entender las necesidades urgentes de las víctimas y cualquier información sobre alguna crisis. Este caso puede ser muy útil para desarrollar otras comunidades e iniciativas de voluntariado digital para el manejo de desastres y otras crisis. Obviamente, los voluntarios que participen en este tipo de iniciativas requerirán tener muy buenas habilidades de alfabetización digital para poder actuar de manera eficiente y eficaz dentro de las redes en las que participen. ¿Qué les pareció este número especial de Information Development? ¿Les interesó alguno de los artículos en particular? Para septiembre de este 2022, publicaremos un segundo número dentro de estas mismas temáticas. ¡Estén pendientes! Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!